¿Qué tal mi gente? Yo soy su compo Omar León y aquí andamos presentándoles un correo más de mi libreta de lo que se viene en mi próximo disco, Corrios a Domicilio Lleva por nombre Portefino, tras las cámaras del compa Paco y esto dice Portefino, muchos me dicen el pito, trabajando siempre ando parejito soy hijo de un gran señor, él es Alfredo, de mucho amor para no andarlos con los dedos ante todo la humildad y la nobleza, el tiempo me ha regalado la experiencia no me enredo en problemas reservados, pero no por eso crean que soy dejado las banderas van a escuchar, por un lado está mi padre y por el otro mi tío Joaquín Guzmán no se confundan ni hable de más, hay apoyo de ambos lados, no hay banderas, ya se quedaron atrás me gusta mucho escuchar música en vivo, con caballos y pa' brindar un buen vino tengo grandes amistades de confianza, están conmigo en negocios y en desveladas me provoca para todo quien presente, cuidado no tolera a gente corriente a mi tío Arturo sigo recordando, ya me apague como yo si hay encerrado las banderas van a escuchar, por un lado está mi padre y por el otro mi tío Joaquín Guzmán no se confundan ni hable de más, hay apoyo de ambos lados, no hay banderas, ya se quedaron atrás